Muy buenas a todos, soy Escocés y hoy volvemos con Mountain Blade 2 Bannerlord con el mod Realm of Thrones, donde estamos jugando en el universo de Juego de Tronos. Soy un Lannister, ¿vale? O por lo menos de la cultura de los Lannisters, por así decirlo. Estamos en guerra, los Lannisters precisamente están en guerra con el norte y con toda esta gente. A ver, vamos a continuar la partida exactamente donde la hemos dejado, pero antes dos cosas. La primera, si te mola mucho el juego, lo puedes comprar en Instant Gaming con un tremendo descuento. Si usas el link que te pongo en la descripción, tú te das descuento, a mí me estás apoyando y sería un win-win, bueno, todo maravilloso. Segunda cosa, lo he vuelto a poner en español porque me lo habéis pedido mucha gente, que en inglés no me entero, es que no sé qué. Bueno, lo que pasa es que el mod en sí no está bien traducido y ocurren cosas como que, por ejemplo, los del norte no se les llama The North, se les llama Batania y cosas de ese estilo, ¿vale? Pero bueno, si queréis que lo juguemos en español, pues lo jugamos. Creo que nos seguimos entendiendo. Vamos a meternos aquí, que tenemos un tremendo torneo, pues para empezar, para ir calentando un poquito. No me acuerdo si en comercio tenía algo que vender, negativo o no. ¿Cómo voy de comida, by the way, para 16 días? Estaría bien que comprásemos un poquito de comida y todo eso. Cuanto más alta mantengamos la moral, más sube el liderazgo, ¿vale? Por cierto, eso nunca lo hemos dicho, pero compras más grano, que está tirado de precio, pero tirado, ¿vale? Y vamos a pillar, pues algún otro tipo de comida, como esta, aceitunas, que están baratas. No, mira, dátiles. Estas también están súper baratos. ¿Por qué pido linaza? Uy, me he equivocado. ¿Pero y esto? ¿Algo que me he fundido los dátiles, no? No, no, vale, vale. Esto, fuera. No, mira. Así. Eh, vuelveme a poner, no sé. Control, coge todo el grano aquí. Si es un normal. ¿Y cómo era? ¿El shift era para el control? No. ¿Y cuál es, tío? Para... Pues no lo sé hacer, tío. Para coger de 100 en 100. No lo sé hacer. Never mind. Vale, píllate... Píllate bastante, píllate bastantes... Pescados, venga. Unos pocos pescados, tío. No, así. Sí, unos cuantos pescados de muchos pescados, vamos. Hasta que nos pongamos así. Mucha comida, ¿no? Te has pasado. Te has pasado. Quita un poco de grano. Ahora, estornudo, gamer, para vosotros. Para empezar, viene el día. Y ya déjame ver las armaduras, que me gusta verlas de vez en cuando. Hostia, es que mola mucho este casco, ¿eh? Mira, ¿eh? Lannister Helmet Open. Estato, guapo, tío. Simplemente es... Que pesa más. Cómo molan estos, tío. Yermo con visera sobre Kofia. Este es de lo mejorcito que hay, por lo que vea. Lannister Arc Scorquet. Bastante mejor que las que tengo. Bastante más bonitas, porque son 5.000 pavazos. Pero bueno, si queréis las cogemos solo por... Solo por... Porque sí, venga, va. Venga, vamos a cogerlas. Vamos a cogerlas. ¿Esto lleva capa? ¿Eh? No, no lleva capa, pero... Ah, me la voy a dejar puesta. Vale, esta la vamos a vender. Y... Ya está, ya está, ya está. Mola, ya podré elegir una capa y esas cosas. Luego puedes coger ropa que es para... No, pero esto es todo rojo para cuando vas de civil. Mira, esta Castle Rock Armor. Qué bonita, ¿eh? Pero es peor, tío. Es peor. Qué pena, ¿eh? Nada, esto ya sí que me da igual. Lo vamos a dejar así, listo. Vale, y vamos a apuntarnos al tornito, que me apetece. Y unirse al torneo. Deseadme suerte, ¿eh? Deseadme suerte la vamos a necesitar. Y después seguimos la caza un poco. Hoy me gustaría seguir ampliando el grupo de... Premio de torneo Yelmo de nómada con pluma. Uf, eso suena un poco... Vale, Lannister Manat Arms. Vamos a apostar, venga, va. Que ya empezamos a tener bastante dinero inchi. Unámonos. Esto es... ¿Y cómo era para... Para pegar la patada? Ahí. Hijo de puta. ¿Qué te pego, leche? ¡Vivo! Estoy aquí muy en francés. Pues es que me... 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 Por los pelos, tío. Pero es como que más rápido que yo, tío. Es totalmente la sensación que da. Vale. Ah, digamos. Ah, por grupos. Están Ragnar y Lagerstack. Encima van en el mismo. Apostemos que esto pinta mal. Vale, vamos a acabar ya. A ver si puedo matar los caballos de Ragnar y de la otra perraca. Joder. Ese es mi compi. Venga, tío. Sal, sal de ahí. Venga, bien. Mi compi y yo. A los de amarillo, que son los jodidos. Es Ragnar y la otra. No entiendo muy bien qué hacen en este mod, pero ok. No, no. Está muy bueno. Hemos pasado. Creo que pasamos dos equipos. Así que, bueno. Ahora ya es por fan. Muy bien. Pero qué buena, ¿no? Es mi compañero. Así se va lejos, ¿no? Pues Lagerstack, me estás tocando el morondonguillo, ¿eh? Para que se te rompa el escudo, tío. Prefiero una justa lógica y normal, como debería ser. Medio, medio. Poco a poco. Es que no se quiere una justa limpia ahí. ¡Cobarde! ¡Lagarta! ¡Lagarta! ¡Lagarterana! ¡Lagarta! Al daño. Se que al final le voy a matar al caballo. Vamos a estar en la misma. Vamos a ver. Va a tomar por culo su caballo. Ya se cae. Coge otro. Hasta que te mate todos los putos caballos. ¡Guarra! Esto va a estar interesante. ¡Lagarta! ¡Lagarta! ¡Lerraca! ¿El escudo no revienta nunca o qué? ¿Que es de acero inoxidable? Ahí sí, 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 ahí sí. Venga, ya hambre. Sí, claro, porque ella es Dios. ¡Joder, bien! ¿Con cuál era para celebrarlo? Nunca me acuerdo, tío Ah, eso es para soltar la... Vale Siguiente ronda Bueno, ya se han vuelto a pasar rana Es que vuelven a estar juntos No tiene nada de buena pinta esto, ¿eh? Como vayamos a pie hemos muerto Unámonos Buah Hijo de puta ¡Lo metan por el otro! ¡Perraca! Ahí, ahí Ya, bien Hemos pasado, vamos Y ahora yo contra el pringao este, ¿no? ¡Oh! Apostar Todo Juego de puta contra Gareth Clifton Que no sé quién es, pero vale ¿Ah, sí? No me gustan, tío Porque se cubren muy bien Las máquinas se cubren muy bien A su caballito, vale Ahí le he dado, ahí le he dado Ahí le he dado su caballo Se va a caer al final del caballo el tío Vale, no pasa nada Otra ronda más Vamos, joputa peligroso Joputa, joputa Vamos, vamos Tranquilidad Otra ronda más Otra ronda más Vamos Vamos Tomar por culo Ahí, ahí, ahí Tira por él ¡Ah! Me jodas, tío No me lo puedo creer Me tiene en el lado malo Él a mí Por así decirlo ¡Abrón! Ahora caga en la boca Ahí, en la boca ¡Yes! Vale, pues he ganado Última ronda A ver cuánto me da Mira, tiene inches Y a ver el casco Lo que vale Que supongo que no valdrá mucho A veremos A ver Comercio Pues sí Es peor que el mío Pero oye Me vale una pasta Está muy bien así Listo Y ahora que ya hemos calentado Un poco Deporte Hostia puta Este no me lo esperaba yo 3% de velocidad En movimiento En combate Me gusta Me gusta 45 puntos de golpe Creo que prefiero La velocidad en combate Abandonamos Y vámonos Por la zona Vamos a limpiar esto De hijos de puta ¿Vale? Eh, un poquito Que molar mola ¿Eh? Molar, molar mola Estos no merecen la pena Si fuera un grupo más tocho Vale, pero Prefiero irme a los Knights Rovers Estos Los caballeros ladrones Asaltadores De personas Un poquito más Por aquí ya empiezan a estar Estos tíos Vamos a poner un poquito más fuerte Y luego nos volvemos A la zona de guerra ¿Qué ha pasado? Vale, me interesa Ironborn A ver, no son los mejores ¿Vale? Ya no van a subir más Ni nada Lo que pasa que es que Es caballería Y como estamos haciéndonos Una esta de caballería Pues puede estar muy Esto me he equivocado yo No sé Eh, dale Listo, pierdo un poco de moral Pero no pasa nada Robert Knights Estos me hubieran interesado No te voy a estar lejos Tronco Me estás tocando la polla Un fuerte Shut your hole, bitch Attack Va a ser un poco masacre Estoy sin infantería Sí, venga, va Listo Vamos a darle A estos A estos Tienen No lo sé, tío Línea Alto Alto el fuego De montar Muro de escudos Vale Y vosotros Al ataque La carga de caballería Y todo potenta Ahí, ahí, ahí Reventables Los que iban de pie Vale Los que es paliza Pobrecitos Estoy viendo como os le dan De hostias Vale Muy bien Listo Yay Caballos Caballos Always good Este es buen caballo Es buen caballo Vale Y lo demás Nada, ¿no? Para venderlo todo Listo Sigamos por aquí Vamos a seguir subiendo Subiendo y subiendo Realmente no tardamos tanto O sea, si nos vamos luego a hacer unas caravanas y tal Yo creo que A lo mejor en este episodio conseguimos subir El tier Pues caravana de Anda, mira Pues una caravana de estas enemigas aquí Esto da un mogollón de puntos Mira Sube Esto también sube un montonazo Subir tropas Si no me equivoco Y mantener la moral alta Esto me lo baja Pero bueno Te hace que te suba el 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 liderazgo Vale Que si, efectivamente Aquí me equivoqué No sé por qué Hice mis clicos Que hostias Pero elegí la que no era Porque ya este me hubiera dado 5 personas más del límite La siguiente es el 15% De renombre obtenido por batallas ganadas Eso está muy, muy, muy bien Es la que hay que coger Concierto experiencia de las tropas Para ser reclutadas Y dice Las tropas de categoría 3 O en tu grupo ya no se retiran Debido a la moral baja Y reclutamiento de prisioneros Es que este es muy bueno, tío 50% extra De renombre obtenido por batallas ganadas Es que es brutal Es que vamos a ir un 50% más rápido, ¿sabes? Con lo cual Vamos Voy a hacer una grabación Porque me voy a ir a por esta A por esta gente de aquí Esto es Esto Si conseguimos hacer esta caravana Hemos gozado, tíos Hemos gozado Porque esto te da 6-7 de renombre ¿Cómo vamos? ¿Qué nos falta, tío? 114 De 150 Es relativamente fácil A base de hacer caravanas, tíos Como de dinerinch Ya vamos más o menos bien Ah, va más rápido que yo Qué cabrón Porque llevo mucho Mucho prisionero Que ralentice un montón, tío A ver ¿Cuántos me faltan? 49-49 Mira, los suelto Y a tomar por culo Venga Una pena Pero listo Estamos 49-49 Tío, estoy a tope Ahora sí les pillo Ahora sí les pillo Es que es muy importante, tío Tener la velocidad aquí Venga, no te vayas a meter en un pueblo Por favor Que odio pelear en los putos pueblos Bien Campo abierto Ahora sí Igualdad de condiciones Esto me preocupa, ¿eh? Me interesa comercial, ¿no? Cuéntame sobre tus viajes Entrega tus objetos O muere, hijo de la gran puta Casi se ataca Eh, attack Esto me lo tengo que pensar Mira qué bonita esta imagen, ¿eh? O sea, bueno, hay dracar Hostia, a ti me lo ponen de noche, joder No va a haber una puta batalla Que me guste a mí De día, campo abierto Etcétera, etcétera Porque me cago en vuestra putísima madre Vale, vamos a poner A vosotros aquí Arqueritos aquí Y mi infantería Bueno, vamos a... Aquí mi... No, perdón A saceros Si los arqueros ahí están bien puestos Y los otros, pues bueno Bueno, pues aquí mismo Es que tengo dos Es que me dan un poco igual Vale, listo Eh... Venga, vosotros así Follow me Yo tendría que haberla dividido en dos Soy mucho caballero aquí, ¿eh? Mucha caballería ellos también Esto va a ser una masacre, chavales Masacre, masacre, masacre Vamos a lanzarla contra su caballería Yo creo que Un caballo menos O casi Vale Vale, creo que me los voy a llevar Follow me de aquí Mis arqueros por ahí van disparando algo Vamos a por este de aquí atrás Que los está jodiendo Necesito arqueros montados Estos son la polla en realidad Toma Si, si Vámonos 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 lejos Vámonos lejos Vale, se hemos limpiado un poquito Caballería Que vienen Que vienen Que vienen Joder Me lo han parado Si me matan infantería y los arqueros No me preocupa Lo que me jodería Es que me mataran muchos caballeros Tío, que es complicado conseguirlos Y subirlos y tal Y caro además No está jugando para nada mal la guía, ¿eh? Toma O menos Iros para allá Iros yendo para ese lado todo el mundo, ¿vale? Que yo vea aquí Tenemos otra carga Si necesario Vale, ya podéis Venga, que vienen Que vienen Que vienen Mira, el arqueros se acaban de cargar A otro caballero, tío Qué buena, macho A ver, es que los tengo todos muy subiditos de nivel O sea que Voy a matar a algún pringado de estos Ahí va Vale, esos son los civiles, ¿no? De la caravana ¿Qué tal, bicho? Allí os quiero Me hubiera gustado esto de día Pero bueno Es que sigue allí Y hay uno que no para de dar por culo Y voy a ir a por ti Hijo de perra Ahora Ahora vas si lo cascas Quedan dos arqueros y siete pringados Vamos, chicos Que ya los tenemos Sí que está muriendo peña mía, pero bueno Tenía que ocurrir Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Me cago en la puta Madre mía Muy bien, a ver, han muerto cuatro míos, bien Pues este land champion, creo que ese no es Un caballero Y otro caballero, y este es Un vulgier Este no sé ni lo que es, Crowlands Vale, once de renombre ¿Veis cómo merece la pena las estas? Aparte que bueno, prisioneros, nos van a dar unos pocos de estos No sé si Tres Bueno, subenme al arquero, es que a los arqueros se han repartido leña Vale, 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 vale Cuatro tíos que tengo que reponer Vamos a coger a los prisioneros Ahora me van a ralentizar, pero bueno Ya no vamos detrás de una caravana Este no hace falta Este tampoco Listo Sí, lo sé Y ahora, a ver Uh, mola, pero no tanto como la mía También mola Pero no tanto como la mía A ver Y otro de estos Muy buen loot, tío La verdad Joder, qué buena Vale, pues nada Listo, le decimos aquí Creo que sí Listo Y ahora habría que vender esta mierda Pero bueno A ver dónde estamos Porque la estuve persiguiendo por un trozo largo largo, muy buena batalla, nos vamos a forrar, by the way, con todo este loot mira, está High Garden aquí ya para allá muy buena, sí señor muy buena, muy buena, muy buena, nos hemos puesto ¿a cuántos tenemos ya para la siguiente? es que ya no es lo mismo ya si doblamos el número, ya siendo 80, 90, incluso 100, ya si te puedes ir por ahí a dar de hostias de puta madre a la guerra, tío, 126 de 150, nos faltan 24, o sea, relativamente fácil no me lo puedo creer que buenas estas caravanas de por aquí abajo que estoy yo looteando y me salen las caravanas enemigas, esto es buenísimo tío, esto es buenísimo, porque estos son más puntos, estos son otros 10, bueno, esto va a ser menos a lo mejor son 7, 8 vale, es de 10, campo abierto entrega tus objetos o muere, no, por favor que sí, que sí, que te ataque vale, así se dice, porque si dices attack no suena bien si dices attack, tampoco suena bien, suena attack ya es mucho mejor vale, eh bueno, sí vamos a poner aquí a nuestro está muy a tomar por el culo pero vale, mira ¿qué haces? ¿qué haces? pon a estos aquí pon aquí a a estos aquí y aquí a estos empecemos vamos a poner a estos ahí y la caballería que me siga la de siempre ah, tienen muy poca caballería pero tienen dos de estos de arqueros tío, vamos a por ellos vamos a ver si podemos, vale ¿dónde vas tú? ah, que cabrones bueno, haced vuestra carga tú, la boca, lo habéis visto esto es masacre, eh vale gente, haced otra carga haced otra carga yo voy a decir a mi gente que ataque ya me la pela todo a los arqueros y a estos también venid para atrás, arqueritos es mas, si yo creo que los arqueros los quiero aquí y aquí a mis señores, vale les queda 1-1-3 de caballería que va a ser muchos son de para allá, para allá yo sigo ahí va derrotado por una piedra vale hacer un segundo ataque yo creo preparados soldados a la carga no vaya en toda boca 160 y fucking 1 vamos mis arqueros ya están haciendo sus cosas de arqueros otro menos vale, vale una mula genial joder, que pacacho de nada, ya ataca, ataca ataca, todos ataca ataquen todos por favor este me va a dar yo digo que entre 6 y 7 de de renombre toma madre mía un arquero y 5 piqueros o lo que sea eso un poco locura a ti tanto caballo muy buena a ver un muerto mío 5 o 6 bueno, vale un poquito menos de lo que esperaba pero rich flower knight no sé que es un caballero vale, no pasa nada prisionero nada más que este quiero esto es nadie nadie sube listo algo que sí y ahora todo este loot joder cacho de escudo pesa bastante más no lo quiero va a ser muy lento vale es que quiero ver que todos los caballos a que se me queden marcaditos vale todo guay vale pues así me lo das todo digo que listo y ahora nos vamos a ir a vender todo esto nos deberíamos ir a la zona Lannister total a cabalgar es que good este dice maté de mora en la batalla inicial si te unes a una batalla en curso de tus aliados y malvite por cierto seguridad brinda las tropas montadas asentamientos con antes bueno la única que puedo vale digo que listo y bueno tenemos high garden aquí ya cruzamos el vado y nos vamos a ir a pillar más más personas montadas vale a ver tropas obviamente nada comercio 10.000 papabazos déjame ver un momentito en comercio aquí no me acuerdo facata todo está buena buena velocidad de giro es más lenta espérate espérate estos son mejores que los míos por poco son muy bonitos los vamos a vender tererero tererero molan mucho todas las putas armaduras del juego de rich cape bueno venga listo eh abandonamos y vámonos hacia acá a ver si yendo por la costa tenemos la posibilidad de encontrar un grupito de estos como esos piratas que son 40 hostia 40 piratas no sé yo si vamos a poder con ellos vamos a intentarlo vamos a intentarlo vale vamos a intentarlo va a ser que estamos un poco flojos ahora mismo la verdad nos faltan 6 tío va a estar demasiado justo yo creo pues no merece la pena pero claro es que si que haces sabes bueno no les perdamos y vamos contratando peñas a ver vamos para el sur rápido contrata algo que sea si va a ser carne de cañón reclutar tropas listo vamos a intentarlo venga le voy a grabar porque es muy probable que son gente muy jodida bueno que nosotros vamos a caballo y ellos no nada nada pues el rindete o muere atacar vale vamos a ver que pasa vamos a poner aquí a estos nosotros nosotros aquí vale listo así no 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 perdón que me equivocan seguidme 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 darse dos de en medio no no si si carga 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 de caballería va hostia vale gente aquí todos una carga vamos a hacerlo por cargas tío que va a ser mucho más cómodo vale otra vez a por ellos venga vamos 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 haced una buena carga gente haced vuestras cosas de caballeros caballerosos no menos ahí a ver que estos de por aquí nos van a joder hay que luchen con lo que tengan que luchar vamos 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 les tenemos muy desperdigados al enemigo que es lo que queremos vale y los separando poco a poco que no se focusen en un lado o en otro porque nos pueden joder entonces pero mierda ha sido pronto solter estoy aguantando el shit wall de gente que no tiene escudo pero vale vale venga bien 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 con pocas bajas esperemos que las bajas sean las baratas por así decirlo quedan tres nada más aquí pobrecitos dos oh me ha llanto la boca quien queda tío seis muertos míos vamos a ver que son renombre cuatro bien 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 y dos cosas de moral rich recruit vale de puta madre western land galan eso ya no está tan bien y un lannister footman ok no es el fin del mundo esto no quiere a nadie esto no se mueve nadie nadie sube de verdad joder venga listo ya lo sé y ahora dame uy va mira mejor todavía que el que tenía macho que buena eh ok ok pues dámelo todo listo otros 22 aquí tío si los cogemos de camino va a ser complicado bueno y aún así estando descolocados podemos con ellos vamos vamos beck off beck off pues estamos limpiando el mundo de indeseables así me gustan buena batalla otra batalla otra batalla otra batalla si os vamos a poner aquí a vosotros eh o sea que son duros de cojones que malas pues lo sabéis es que me da igual eh vamos a hacer una supercarga van a tomar por culo pero ok hijoputa toma por listo mira 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 es la carga de mi gente toma ya otro menos vale gente otra vez para acá estoy diciendo mis arqueos y la infantería que ataquen porque si no no van a llegar ahí vosotros para allá ahí los lejos llegan ahí 16 vale vamos a traer aquí a mi infantería y aquí a mis arqueros volved a cargar venga volved a cargar vale como mola verlo ahí llegan ahí llegan mis arqueros sí señor daos la vuelta otra vez otro menos le quería atropellar por lo menos ya no me da tiempo a cargarlo otra vez el ataque ya no queda nada que palizón un muerto mío 2,7 hombre quien ha muerto iron ball vale vale es una de las caravanas de esos cutres que habíamos pillado otro hola que bueno este ¿no? de rich hostia pero bueno pero esta puta jodida maravilla estos son de rich flower knights o sea espera pero con el rich estamos nosotros en guerra hostia pues me voy a tener que cambiar de bando solo para poder pillar a esta gente pues estos son la polla tío la super ultra hiper mega caballero estos son los mejores por supuesto que lo quiero os quiero a todos claro que sí muy buenos prisioneros pasamos vale listo eh sí de verdad y bueno todo ha hecho mierda tarará tarará listo muy bien y ahora hostia para arriba hay un escondite ahí a lo mejor vemos más enemigos de camino muy buenas todas estas batallitas y seguimos subiendo estamos a cuántos estamos ya 139 150 111 más tío una caravana tocha y ya estamos ahí y ya la cosa cambia bien bien hay aquí cerca el escondite de ellos a lo mejor nada no es que los bandidos del bosque déjame mirar una cosa tengo 35 caballerías infantería francamente me gustaría que fuese todo caballería tío que los arqueros también molan ojo tenerlos si a lo mejor dejar 10 arqueros o algo de eso no sé aquí no hay nadie tira para sanser beach oh piratas del amor piratas de la vida y del amor mira 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 se me juntan uy pues ahora vamos a lo siguiente no me importa ríndete que te voy a turbo reventar tiriri ah bosques no tío odio bosques dos bosques ah pero están allí lejos o sea que guay eh botón es listo eh a la carga nos hace una supercarga gente el mismo que va a cargar voy a ser yo no sé si al amanecer o al atardecer pero les voy a turbo fucking reventar mira 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 como te va a aplastar mi caballería mira 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 que bonito acá venga lejos lejos venid para acá venid para acá voy a hacer otra carga a ver si me matáis la infantería no me preocupa tío de verdad pirata menos los arqueritos ahí bien van a por los arqueros eh ay ay no dejéis no dejéis que se ataquen a los arqueros chicos vale ahora ya si que ataquen y ya no les dejamos ya los arqueros están protegidos mira se está huyendo no no estás huyendo no va por culo uno menos ya están ¿no? ¿quién queda? ¿no queda nadie más? tres muertecillos míos 2,7 de renombre para rich recruit vale y un duelist de estos que no sé muy bien pasámoslo venga sube arquerucho 51 decimos que listo decimos que sí cogemos todo esto ¡hostias! es feo de cojones pero es mejor bueno tampoco están tan feos vale eh me dan mil pavos por el otro así que guay listo y ahora vamos a por estos de aquí tiene un ejército alrededor de Lake Town bueno ahora mismo la verdad que ríndete o muere puto si haz clic para continuar vámonos ¡Atec! ¡Hear me! ¡Hear me! ¡Hear me! ¡Este noche! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la putísima! vale así listo no, 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 no a la ataque a ver si mueren y vosotros os vais a acercar un poquito más acabo de mandar a hacer una una estampida una estampa ¿dónde están? ahí están ¡Jolish! vale ahí, ahí atrás, atrás que no tengo tiempo a coger carrerilla a ver vale vale vamos vamos lo primero es que ya no tengo infantería eso es lo que pasa joder, macho otra vez aquí arriba gente venga ahí arriba ni os lo penséis ahí estáis muy bien mis bowmen van bajando van bajando van bajando otra carga otra carga gente mira como mola verlo de aquí sigue ¿eh? ¿alga subiendo ellos a la huello? pues mi perra tío esta parece que la está poseyendo Satanás tronco unas toses una tos es a la huello venga gente ahora ya si os permito que arraséis todos a todos ya full attack no he podido mantener más tiempo ahí venga solo un muerto herido perdón casi uno de estos vale 2,9 pasamos de estos listos yes y peor peor y peor listo ahora sí vale vamos a ocean rest ahora ya no tenemos ni uno de infantería nada más que estos vale mantenerlo como lo tenemos subir un arquero más y ya está tira tira es que todo caballería yo creo que los arqueros se hacen bastante tío y aquí que pasa que tengo liderazgo a ver 50 renombres he tenido por batallas ganadas es que tiene que ser esa ya lo habíamos dicho vale perfecto no se puede dar más focus aquí si yo meto más en es que en canto tampoco si yo meto más en social que pasa buena administración que dice aquí menos 5% en salarios de tu grupo y menos 15% al costo de reclutamiento está bastante bien menos 10% al consumo de comida de tu grupo no hay penalización de moral por tener solo un tipo de comida creo que vamos a coger este vale y ahora si yo pongo uno más aquí me dejará subir más el liderazgo that is the question no no vamos hasta que punto lo voy a dejar así listo foque ya estamos casi preparados para irnos a la puta guerra como vamos que nos queda nadie menos no 6 puntitos de renombre vale vamos a ver comercio vamos a vender todo lo que tenemos que no es poco 15.000 pavazos ahora reclutar tropas no hay nadie aquí listo abandonar ya para Lonely Slow High Rock y Rockford que es ahí donde pillamos las cosas guays ha hecho un autosave no era mi intención soy el terror de la pradera reclutar tropas pasamos ok hola reclutar tropas nada joder pues listo y donde era tío igual solían estar por ahí pero no vestida para Ocean Rest A ver, reclutar tropas Joder Uh, caballero Me esperaba más, francamente No, pues cógelos Como carne de cañón, listo a abandonar Vamos a ver si podemos matar Algún grupito grande ya que nos suba hasta donde queremos Pues ya lo obtendríamos Prácticamente, tío Y ya el siguiente ya es otra cosa, ¿eh? Porque ya nos pondríamos en 80 y muchos, 90 o algo así Y ya la cosa cambia Ya la cosa cambia, tíos Estaría genial que nos saliese una caravana ahora de estas Pero tienen que salir, ¿sabes? Un grupo tocho de estos también Yo happy, ¿eh? World Knights Ahí hay juntados todos Juntados todos, ¿sabes? ¿Nos queréis juntar? ¿Tenéis miedo? Uy, ya es hombre Ven aquí, ven Shush Attack Vale, vamos allá Under your command Bueno, listo Eh... Full attack Todo el mundo Los que sobrevivan de la infantería Si es que sobrevive alguno Los convertiré para que sean arqueros Uno de ellos necesito, ¿no? Y tomás Y el resto lo seguimos haciendo caballeros O contratando O reclutando Lo que sea Joder, se me escapó, macho Ha girado justo ahí en el último momento Mira el caballero de este cabrón Tomar por culo Hijo puta que ha ganado un nivel Pero literal, ¿eh? Cuatro muertos míos Los cuatro que he pillado Que te juegas Ah, no, mira Y un Banner Knight Ostias Bueno, vale Prisioneros este Este y este Los demás no los quiero Hombre Bien, me vienes Dale Tú te vas hacia el lado De los que no me acuerdo De los arqueros Serían estos Subes, subes Muy bien Listo Y aquí Esto para mí Listo Muy bien Vamos Más Más Que necesito subir Subir un nivel Los dos de focus Es que no sabría Ni dónde ponerlos Hidratgo no me deja Seguro, ya En canto, no sé Uno más aquí Una mano dame Otro más Dejarlo ahí Listo Hay que meter más en calgar Y explorar Tío, por estos Estaría guapo Mira, prisioneros Que a veces me dan Cosas chachis Ya Vamos a coger Caballetes Y cosas de esas Juntados, joder Hay un buen grupo Sí, sí, sí Claro, claro, claro Todo lo que tú quieras Ven que te voy a Te voy a follar el horro Lo mismo Todo el mundo Al ataque Porque ahora mismo Cuando son tan poquitos ya Aquí es correr Vamos todos a por ellos Yo me voy a por estos pringados Pues nada Yo no veo Pero salto No los veo ¿Dónde están? Venga, muy bien Muy bien Renombre Listo Esto es lo que yo decía Pues uno de estos El resto no lo quiero Tengo Tengo unos arqueros Cojo un Ironborn Arm Trader Estos Subeninas Son una puta mierda Prisioneros Te llevas estos Y Bridge Archer Listo Sí, así lo vamos a dejar A ver Esta Nada Basurilla ¿Cómo? Manejo Sí, pero con los demás Mucho mejor también Vale Listo Un poquito más Que lo tenemos ya ahí Hostia, vamos Prisioneros Prisioneretes Etes, etes No me los vayas a quitar tú No me jodas, tío Ya me vas a joder Me voy a cagar en tu puta Madre macho Paso porque me vas a quitar ¿Qué paso? Me estoy alejando mucho Ya para acá ¿Qué me queda? Ah, no ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Qué hemos conseguido, gente? Vale, pues ahora Vamos a reclutar Ahora todo caballería Es un poco locura Así es que Lo suyo sería No lo sé Pillar más de los míos O pillar ya cualquier cosa A ver, tira para acá A ver estos Algo tendrán Algo tendrán Bueno, ¿no? Ya para acá Ahora sí, gente Ya nos podemos hacer Nuestro ejército En condiciones Dar por culo Por culísimo A la gente Aquí, perdón Recruir Estudar tropas Onda, mira Caballería Squires Es que son de los míos Estos Tómame Listo Abandona Tira para ¿A qué? ¿La retirada esto? ¿O qué es? Clan neutral No sé ¿Qué es esto? Esto es un Abandona Que son neutrales Tira para Farmstead Espérate Porque estos Peticioneros Pues ahora me los voy Guardando todos Vamos a hacer Una especie De grupo mestizo Ahí La opinión del consejo Es igual Espérate Ahora me tengo que pensar Muy bien Si quiero seguir Con los Lannisters O traicionarles Y ser vasallo De los del norte No tengo algo de eso Ya veremos No me importa Ni cuenta Ríndete O muere Va a ser un ataque De estos súper rápidos Listo Todo el mundo Ataque Son 10 pringados Vale Vamos a reventarlos Me lo ha parado Con la puta espada Otro menos ¿Dónde? ¿Dónde? Se han muerto Aquí dan dos pringados Si no se están huyendo Yo huiría Como un cabrón Seguro que ni los Se les ve Venga vamos Muy bien Un muerto No sé quién Westerland Square Vale Dame todas las tropas Subimos Hell yeah Vamos a hacer los arqueros Voy a tener que empezar A tener infantería Otra vez Yo creo Listo Sí Dámelo todo Listo Ya Vamos a tener Un eje ¿Cuánto es el máximo Que tenemos? Ahora mismo 79 Vale Vale Está muy bien Está muy bien Llevar acá Reclutar tropas Dámelos todos Déjame ver el árbol De esta peña Tío Tendrán que tener Algo bueno ¿No? Hostia Como molan Los guardianos Old town Pero si esto Está guapísimo Pero estáis viendo esto Qué guapo Tío Mola un montón Ese tipo de infantería Ballesteros Y no sé qué Podemos tirar siempre A caballería Arqueros Deja usted ir El footman Es a lo que vamos A ir pillando Vale Voy a pillarlo todo Listo Listo Abandonar Sira Para acá Y aquí pasa Rich recruiter Vamos a ir El tercero A la izquierda Este Vale Y tú te unes Vale Listo Recrutar tropas Estos que son Hostia Rich flower Estos son los buenos Tío La caballería Buena Potente Pues venga Tira para acá Pues una muy buena zona Para mí Reclutar tropas Sí 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 Pues es que son la polla Mira 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 como molan Tío Joder Qué guapa Esa armadura Chaval Uf Qué gozada No nada Esto ya no tiene más Si pillar más Pringados de estos O pillarme alguno más De los míos Golden Grove Y no sé quién Mira tira ya para acá Ya pillamos lo que sea Para allí Camino de la guerra Que sí Que sí Y la guerra Esta tiene pinta De no va a continuar O sea No va a parar Que te diga Que va a continuar No hacen las paces Ni nada Como en el juego original Siempre están haciendo paces Y eso a la mínima Aquí Esto es juego de tronos Aquí estamos en guerra siempre Eso me gusta Me gusta la mangusta Vale Ya esto es otra cosa Bueno Vamos a hacer una rasa Aquí de piratas Ya que estamos Ya han de camino Juntaros todos No No, no You got the problem Mira Todo el mundo para allá Como mola la armadura De este pollo Mola muchísimo Vamos Ahí vienen todos Al despiste Me dieron Mira, mira, mira Pa' acá Venga Tiraos lejos Iros lejos Iros lejos Nada a ver Colocaos un poquito Ya en orden Voy a decirles que ataquen Que si no No suben de nivel Tío Los infantes Ni nada Si se mueren Que se mueran Los que no son válidos No son válidos Los que son válidos Pues que Suban de nivel Pues palizón Madre mía Ya ha muerto No ha muerto nada Ya no he herido Nada 3,8 renombre Muy buena esa Me interesa pillar más prisioneros Por aquí Tú sube ya al tope Rich recruit A los del medio Dijimos Esto solo tiene una línea Solo si son caballería ¿No? ¿Para qué quiero esto si no? Listo Sí A ver Vale Pues dámelo todo Listo Vamos a por estos Es que Me pillan de camino Gente En lo que voy Para la guerra Ríndete o muere Puto Attack 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 Hear me Hear me Footman Forward Footman Ahí Aquí mis arqueros Y ¿Qué cojones? Cambio de planes Todo el mundo Attack Venga Kill them Fogging No Mira esta si puede ser una buena Son 30 infantes Que además Estos son buenos Pero bueno Claro Yo los soy más Mi caballería Nada Me creí que la había lanzado Te lo juro Como siempre Mi caballo es más Más que el de ellos Voy a decir La infantería Caso Shield World Ahí va Ahí va Ahí va mi caballería Ahora sí Vamos 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 Ay Eso me ha puesto Eso me ha puesto No vale Vale Infantería Podéis reventarlos Otro menos Hay Hay que suba mi infantería Mis arqueros Por supuesto Ahí dando caña Yo no paro de matar Soy una máquina de matar Tío ¿Ya estáis huyendo? Pobrecitos Tío Joder Qué pena me dais Cabrones Otro menos Qué palizón Madre mía Un muerto Que ha sido Un rich noble Oh Qué putada Tío Son los que luego Llegan a ser Super 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 Troopers Holy fuck Vale Levis Tía parquero Arquero Sube y sube Dijimos que en el medio Sí Ok Listo Sí Algo importante Nada Pues trae Listo Un poquito más aquí Subimos ¿En qué? Ah sí En exploración Oh qué buena ¿Tengo cinco velocidad de viaje Cuando la moral del grupo Es mayor a 75? Bueno Eso va a ser Complicado ¿Cuál es la otra? Más dos de experiencia Por día Para todas las tropas Que viajan Con una moral del grupo Bueno Este es menos Veinte por ciento Penalización Por sobrecarga Prefiero esa Listo Sin dudarlo Trading post Discutar tropas Vamos ya Dámelas todas Además son de los míos De los Lannister Y gente Y gente Yo creo que lo vamos a dejar Aquí Tíos Continuamos Continuamos Dentro de un poquito Bye 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 ¡Gracias!